Con bombardeo de tonterías, con marihuana libre, oportunista, desde el lugar de captar votos del 20% del padrón. ¿Qué hacemos con los chicos encerrados? Que algunos tuvieron algún tipo de regresiones, y usted lo va a decir mejor que yo, porque usted es una profesional muy reconocida. ¿Qué hacemos con este combo? Y como padres que los tuvimos que bancar, entre comillas, y sacando las comillas, a nuestros hijos en casa, nuestras propias impotencias y frustraciones, todo este combo explosivo, dígame qué podemos hacer desde su lugar y saber para que nosotros podamos ser mejores y los chicos puedan capacitarse y puedan también vivir mejor con nosotros y con sus semejantes. Exactamente. Usted dice muy bien, estamos muy preocupados. Estamos preocupados por el futuro, pero por el futuro inmediato, porque estamos en una época de grandes movimientos que no son siempre saludables, pero que también tienen la oportunidad de que la crianza, en familia, y esto hay que rescatarlo, no hay niños solos ni adolescentes solos, hay familias con niños. Entonces tienen una tarea muy diaria, permanente, de filtrar algunas noticias y modificarlas de acuerdo a sus creencias, porque no somos muñecos llevados por las altas esferas, somos personalidades que pensamos, somos personalidades con historias, tenemos criterio, tenemos que promocionar la salud y no desbastar el sistema mental, emocional, entonces volver las cosas a su lugar. Si no estamos de acuerdo con algunas situaciones, tenemos que hablarlas y pensarlas en conjunto. Los niños captan, los niños captan todo, así como captan la violencia familiar, y esto es una historia que en la pandemia ha sido grave, gravísima, porque el aislamiento y la reproducción de situaciones violentas, sea verbales, psicológicas, de acción, sigue causando dramáticas, porque los niños no enferman por una sola situación, tienen diferentes conductas. Entonces se podrá ver que cuando atendemos niños en algunas situaciones, vamos volviendo al lugar que deberían estar ellos como niños, presentes, activos, y no con síntomas que nos hacen pensar en que no entienden todavía qué les va a pasar, y todavía la confusión, es cierto, puede manifestarse en fobias infantiles, en regresiones del aprendizaje, necesitan mucho más cuidado, y esto es así, y atención, porque los niños cuando lloran, o gritan, o pegan, reclaman simplemente, miren, miren y hagamos de esto un cambio, uno o varios cambios. Licenciado, usted ha dicho algo vital, importante, ha dicho algo fundamental, cuando el chico pega y joroba, y que vos decís, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo podés tirar un plato? ¿Cómo podés pegarle a tu hermana? ¿Por qué me pegaste a mí? Porque por ahí le pega un hijo, le pega un padre, un hijo chiquito, y vos decís, pero ¿cómo me pegás? Y él te mira serio. Desde su lugar de niño, ¿qué me quiere decir? ¿Cuál es la traducción? Bueno, hablamos en una generalidad de niños, porque cada niño tiene su conducta particular, pero desde ya, te llamo la atención para que me mires, para que me atiendas y me dediques tiempo. Eso es un mensaje clarísimo, que se dramatiza en situaciones violentas, o en huidas, huidas y creencias de omnipotencia, como también el adolescente presenta, y entonces nos alarmamos, pero antes de alarmarse, hay que pensar si es necesario, sentarse, agarrándolo al niño fuerte, pero sostenerlo, y empezar a pensar juntos. Los niños no son niños de ausentes y que no entienden qué les pasa, saben qué les pasa, tienen miedos, necesitan atención, cuidado, protección, pero también seguridad, que no sea hoy sí, mañana no. Si el padre pelea, si el papá pelea con la madre de manera violenta o no violenta, hay discusiones, no importa, no importa cuál es la intensidad, o capaz que sí importa la intensidad. ¿Qué ve el chico cuando la autoridad familiar están todo el día mordiéndose, gruñéndose, qué ve ese chico en los padres que supuestamente son sus tutores, y tutor, es esa palabra que usted debe saber mejor que yo, ese palillo que se pone en una planta para que crezca derecho, estamos tutoreando a un chico, pero ¿qué ve un pibe cuando estamos peleando, cuando peleo con mi mujer, cuando estoy discutiendo? ¿Qué ve? Bueno, depende el grado de peleas, porque usted lo dijo muy bien, el grado de peleas puede ser desde una discusión a un ensañamiento y una repetición continua de agresiones. Entonces, ¿qué ve el chico? Primero ve y siente miedo y sufre, porque el miedo es relativo a las pérdidas, pierde la condición de padre seguro, de madre que le da seguridad, eso es fundamental, el apego seguro es la base de una crianza, pero para el futuro, hacemos y criamos niños para que puedan ser luego padres en el futuro, no nos olvidemos que esos niños crecen, ¿no es cierto? Y que todo esto lo internalizan, y que queda no solo en la memoria, sino en el inconsciente, actitudes que luego se llaman modelos, que luego se repiten, y no voluntariamente, se repiten porque hay una tendencia natural, aquello que se incorpora, hacerlo activo. A ver, otra cosa importante, ¿cuánto hay de usted y de mí, de usted, de mí, de toda la audiencia, de todos los radioescuchas, que son muchísimos en este momento que están yendo con los chicos a la escuela, ¿cuánto hay de nuestros padres, de bueno y de malo, en nuestro corazón y en nuestro cerebro? ¿Cuánto, si se pudiera cuantificar? Las experiencias son acumulables, y las experiencias son cómo me trata, cómo me quiere, o me deja, o cómo me recibe, cómo me entiende, cómo yo le significo a mi papá y a mi mamá que soy importante para ellos, cómo ellos son importantes para mí. Esas son experiencias que se viven por medio, y se registran y se ingresan a nuestra mente, a nuestro funcionamiento psíquico. Eso queda guardado. Esas experiencias se reproducen. Entonces, cuanto más experiencias de abandono, menos sentimiento de base segura, menos importancia en los vínculos de amor, porque da lo mismo, entonces, ser bueno, que hacer esto de cualquier forma, o porque no me quieren determinar. Los niños sufren mucho en relación a la pérdida, especialmente a la pérdida de seguridad. Sufren, y los miedos son soñados, son a veces actuados a través de acciones duras, puede ser, porque los niños también pelean con otros niños, y se vuelven agresivos, y tienden a ofender, a molestar, y aquello que es lo más terrible, se desesperanzan. Se desesperanzan, se desesperanzan de sentir que verdaderamente el padre que debe proveer, la madre que debe ayudar a que la pelea no sea frente del niño, y con el niño también, puedan ocupar lugares seguros, lugares de sentimientos que el niño también conoce. El adolescente, licenciada, el adolescente que está mucho más rebelde en pandemia, que agarra la compu, que agarra el celular llamado chupete, vos le das el chupete y el pibe se queda en la pieza, entra a lugares extraños, feos, hasta desagradables, hay mucho más, en fin, entrar a lugares horribles, asquerosos, para ciertas edades. Cuando se va de la casa, que hay muchísimos más chicos que se van, amagan de irse, o de hecho lo hacen. ¿También es una manera de llamar la atención, o es una manera de decir, la verdad que no te banco más, mamá, papá, me voy, porque no los aguantamos? Claro, claro, bueno, es una acción, es una acción. El adolescente tiene otras reacciones. ¿Por qué? Porque está en una edad donde se puede ir, y porque la omnipotencia del adolescente, la idealización de aquello que cree que es lo mejor, y hasta llegar desesperadamente, y en casos muy graves, actitudes contra sí mismo, hasta suicidio, que es otra temática muy importante para decirla, los adolescentes tienen acciones punitivas hacia ellos mismos. Bueno, ¿qué hacer o qué dicen? Y sí, toda persona dice algo para ser vista y ser entendida. El problema es que no se entiende a veces, y se cree que el adolescente puede también, y se le dan libertades de más. Pero también es cierto que el adolescente explora, y de a poco entiende algo de este mundo, como decíamos, cambiante, y hoy día con efectos pospandemia. Porque hoy día tenemos que tener esa mirada. No somos iguales, nunca lo seremos, después de una experiencia como la que fue, pero tiene efecto, y ese efecto hay que dejarlo que vaya fluyendo. Los jóvenes están... Querida licenciada, le pido, imagínese que usted anda con un dron, con un avión por todos los autos, por toda la gente que la está escuchando en este momento, muchos padres llevando a los chicos a la escuela. ¿Qué diría, la pongo en un aprieto, ¿qué diría en un minuto algo para que tomemos sus palabras, que todas han sido interesantes, pero para que la tomemos aún más y decir, yo la escuché a la licenciada y me sirve, me parece interesante lo que dijo, y lo voy a aplicar en mi vida? Haga de cuenta que está, que de hecho lo está, en un auditorio enorme. La escuchamos. Que estén cerca de los hijos. El minuto es ese. Desligarse de los hijos y olvidarse y hacer las propias acciones es negativo. Está... El que tiene hijos tiene que criar, y el hijo tiene que sentir que los padres existen seguros. Entonces tiene que dedicarle tiempo, atención, y pensar que es una relación vincular que va y viene, que les hace bien a los dos. Los padres contentos tienen hijos felices también en un sentido de avanzar. Y padres muy frustrados y muy abandónicos también, permanecen en situaciones desligadas de los hijos. Así que lo que más les diría es eso. Y un chico... Me quedaría hablando todo el día, pero no se puede. Le pregunto, la última, pero muy encantador lo que está hablando, licenciada. Un chico adicto, además de ser un enfermo, ¿qué me está reclamando de alguna manera? ¿Un chico adicto? ¿Un hombre también adicto? ¿O algo que no puedo desprenderme? Adicto al poder, adicto al vino, adicto a las mujeres, adicto a los hombres, adicto a algo. ¿Qué significante tiene eso? Es la última y no la jorobo más, licenciada. No, al contrario. La adicción es una patología. Pensemos en las enfermedades y pensemos en las salidas. No certificar que va a ser siempre adicto. Es una enfermedad. Está diciendo, ayuda, necesito recursos. Miren este sufrimiento que tengo y no me dejen. No me abandonen. Sigamos, sigamos. Porque el adicto, a pesar de que tiene esa actitud, busca salir. No, la patología siempre tiene un lado defensivo contra la enfermedad crónica. Se busca la salida. La salida está en los especialistas, está en los sistemas. Y entendámoslo, el padre o madre tiene responsabilidades permanentes. Son responsabilidades que ayudan a convivir y a también solucionar patologías. Nosotros trabajamos familiarmente porque no se puede desligar el entorno afectivo, seguro de un niño adolescente y de un adulto que también vuelve a la base de los padres cuando está en angustias y, sobre todo, en peligros muy graves. La verdad, licenciado. Sí, creo que con esto le redondeo la idea de que la patología se trata, no se abandona. Y los niños sanos y cada vez mejores para el futuro serán estos niños que vivan con también alegría de saber que llegan a la casa y tienen al papá y la mamá. Y que también ellos los entienden de a poco y con ayuda si es necesario. La verdad, licenciado, un placer hablar con usted. Le mandamos un beso gigante. Es muy placentero y es muy docente usted cuando habla. Gracias, no podemos decir otra cosa. Muchísimas gracias. Eso está muy gentil. Así que la vamos a seguir molestando más esporádicamente, si no nos va a cobrar la consulta multitudinaria. No, 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 no cobro, no cobro. Al revés, agradezco la promoción de la salud. Antes de enfermar hay que promocionar los vínculos sanos para poder saber qué hacer cuando estamos enfermos. Le mandamos un beso grande, licenciada Josefina Sainfinzi. Muchísimas gracias. Buen día, gracias a ustedes. Gracias. Hablamos con la licenciada Josefina Sainfinzi. Es psicoanalista de APA y especialista en crianza de niños. Un placer hablar con tanta gente que sabe. Y nosotros, ¿qué hacemos? Aprendemos. Aprendemos.